Hay que ser muy sinceros, el lugar, el partido o el movimiento que en realidad tiene lugares reales y reconoce de una manera real a todas las mujeres es morena, es morena y únicamente morena y ahorita nos estamos dando cuenta y nos seguiremos dando cuenta y estaremos velando por esa equidad de género dentro de todas las candidaturas que tengamos en el 2024 así que seguiremos trabajando por las mujeres, todos y todas las que estamos dentro de este partido o movimiento